La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha contabilizado 557 feminicidios desde el 2010, cuando comenzó el gobierno de Gavino Cue Monteagudo, afirmó Ileana Araceli Hernández Gómez, fiscal especializada en la atención a delitos contra la mujer. Con cifras de la Fiscalía del 2010 al 15 de febrero del 2016, también se registraron 8.721 denuncias de violencia intrafamiliar y 3.601 denuncias de delitos sexuales. La Fiscalía hoy en día, hasta del 2010 a la fecha, hemos recibido simplemente en nuestras oficinas centrales 8.721 denuncias de violencia intrafamiliar, 3.601 denuncias de delitos sexuales y hemos iniciado en todo el Estado 232 averiguaciones previas y legajos por el delito de trata de personas. Y terriblemente, el delito que más lastima a las mujeres es el delito de feminicidios. Y a la fecha tenemos contabilizados de 2010 a la fecha 557 homicidios de mujeres. Se creará el Fondo de Víctimas de la Violencia mediante el trabajo de 16 artistas que donarán parte de su obra para que sean subastadas en una exhibición en el Museo del Palacio del 4 al 13 de marzo. El motivo de realizar esta acción por parte de la Fiscalía es para celebrar el Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo. La Fiscalía General va a llevar a cabo una serie de actividades y con la que vamos a arrancar el día 4 de marzo es con la realización de una exposición pictórica y artística que se denomina Mujeres, Inmanencias y Trascendencias. Justamente podemos ver que esta posición de la mujer hoy en día, de la situación de las mujeres en la actualidad, si bien es cierto ha tenido una trascendencia importante, ocupamos cada día un mayor número de posiciones tanto en el nivel político como en el nivel social. Alejandra Carballido, artista plástica, mencionó que es un honor y un reto participar por las mujeres oaxaqueñas, ya que la violencia contra ellas es un problema grave que ocurre en muchos hogares de Oaxaca. Manuel Molina, que es pintor, dijo que es loable la intención de apoyar el proyecto por y para las mujeres. Cuando lo llamaron para integrar este colectivo, él no lo pensó dos veces. Como artista fue un reto abordar el tema, pero creo que es importante que la sociedad tome conciencia de que es un problema grave y que sucede en muchos hogares, más de lo que podamos imaginar. La verdad es que es loable la intención de poder apoyar a la gente que sale de sus casas sin tener ningún recurso y que haya un fondo que les pueda apoyar y por esa razón estamos acá apoyando este proyecto. Iliana Hernández manifestó su apoyo para la prevención, atención y el resarcimiento del daño hacia las mujeres. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.